Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos hicieron las autoridades de la Universidad de SPOL y por medio de la red directa para poder presentar el estado de avance de nuestro proyecto y algunas consideraciones que tienen relación con la dimensión educativa, en particular con la dimensión o con el ámbito de las universidades. Esta es la información del proyecto, un proyecto que pertenece al programa Alpha 3 de la Comisión Europea. Es un programa que termina este año, a partir del próximo año habrá otro tipo de programas y que estaba orientado a la colaboración académica entre universidades europeas y universidades latinoamericanas. Empezó en el 2011, termina a comienzos del próximo año y está en el grupo de tonos, un proyecto estructural, un proyecto importante, grande, porque tenemos tenemos más de 12 países latinoamericanos y 5 países europeos involucrados. El objetivo general, como ustedes pueden ver, es un objetivo que se centra en las universidades, es un poco de atención en el desarrollo del Life of the Limit desde la perspectiva de las universidades, en particular de las universidades latinoamericanas, en este caso, con la cual hemos entrado en un diálogo, no en la entrega de ninguna receta ni de ningún modelo, porque la experiencia europea es una experiencia importante, pero es una experiencia que tiene que adaptarse, que tiene que adecuarse a una realidad y tiene que, si se quiere éxito, tiene que responder a las necesidades locales también. El objetivo específico es más en relación a la construcción de instrumentos, de procedimientos, de herramientas que permitan a las universidades involucradas implementar para desarrollar el concepto del Life of the Limit que viene hoy en ese momento. Esta es la distribución geográfica, como ustedes pueden ver, está apreciada visualmente, prácticamente toda América Latina está involucrada, bueno, en realidad son 12 países, faltan especialmente algunos países centroamericanos, y están los 5 países europeos. Estas son las universidades latinoamericanas, que participan del proyecto, de los 12 países, en dos países hay más de una institución participando, que son Argentina, con dos universidades, y Colombia, donde participan dos universidades, más la red Europa-América-Latina, y la representación continua regla, que ha sido un partner fundamental en el desarrollo de todo el proyecto, especialmente para establecer otras redes, otros contactos, otras relaciones. respecto a América Latina, quizás está faltando la mayor representatividad del centroamérica, solamente de Salvador y México. Estos son los socios europeos, parte nuestra de Bologna, que es la que coordina el proyecto, tenemos nuestra de Barcelona, la Universidad de Niño en Portugal, la Universidad de Inollan en los Países Bajos, y un centro de alta formación en educación francés, que es ECHERRI. El proyecto está pensado con 10 paquetes de trabajos, quizás en un momento en esta otra diapositiva, un poco más interesante. Y el paquete de trabajo, aparte el primero que está arriba, que se refiere a la gestión del proyecto. Los otros se distribuyeron en el tiempo. Primero empezamos con un trabajo sobre el estado del arte, entender qué es lo que está pasando a nivel de los diferentes países, y de las universidades que participan del proyecto, en lo que se refiere al desarrollo y al concepto de la ecodología. Posteriormente, aquí empezamos con la parte más metodológica. Hemos ido definiendo unas herramientas, primero un cuadro, un instrumento, un marco metodológico de soporte al diseño de cursos del iPhone Learning, por parte de las universidades. La definición del sistema de aseguramiento de calidad, de alguna manera lo están evaluando en este periodo. Y hemos trabajado bastante de la perspectiva conceptual alrededor del paquete de trabajo número 7, de créditos y competencias. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Son dos conceptos que son clave en el diseño de la experiencia del iPhone Learning en este momento, en este periodo histórico, pero quizás donde hay mayor necesidad, carencia, demandas, por parte de las realidades aquí en América Latina. No es que en Europa hemos resuelto todo, pero el hecho de tener, de partir con un acuerdo político, una organización que coordina los Estados europeos, que la Unión Europea que ha adoptado, ha impulsado, promovido este modelo, seguramente a nosotros no ha facilitado la vida. Es una administración que en América Latina no existe, pero entiendo, inclusive en este país, que se está en este momento desarrollando, está surgiendo esta demanda, se están desarrollando procesos que tienen mucho que ver con el concepto de currículum basado en competencia y el tema de los créditos. ¿Dónde no hay contra? Ah, bueno. Ahora estamos, anteriormente hemos implementado un curso piloto en la 15 universidades latinoamericanas. Estos cursos, en su mayoría, se han desarrollado y evaluado, algunos están todavía en desarrollo. Tengo que decir que hay mucha heterogeneidad entre las universidades que están participando. Por lo tanto, la tipología del curso es muy variada, son cursos con el mismo sector educativo, o que atienden a la misma población, son muy diferentes. Y esa es una riqueza, porque nos obliga a mirar el tema desde una perspectiva holística, no desde una perspectiva sectorial muy específica. Y actualmente nos encontramos en el tercer año y estamos desarrollando, en especial, el tema de la evaluación, de la diseminación de los resultados y de las proyecciones. que es lo que haremos una vez que, esperamos que pase una vez que el proyecto también termine. Actualmente, como decía antes, estamos en el tercer año. Hemos trabajado durante estos dos años en dos planes diferentes. Por un lado, tratamos de profundizar progresivamente aspectos conceptuales, aspectos de, sobre todo lo que hay que encontrar, como un espacio común para lo posible que nosotros habláramos desde nuestra perspectiva y que a la sociedad tenía la máquina de acuerdo a su realidad. Y la definición, como decía antes, de herramienta, de procedimiento, son productos del proyecto, que son aquellas que se han entregado al final. Este producto actualmente lo estamos sistematizando y estamos definiendo algunas acciones futuras. Ahora, pasando a aspectos conceptuales, para enmarcar un poco el proyecto, tenemos que considerar que el contexto es un momento histórico un momento que es muy particular, donde el cambiamento, la incertidumbre, es un elemento que caracteriza a este momento histórico, la diferencia de otra época. Por lo tanto, hablamos de la globalización, de la necesidad económica, pero también de la globalización que tiene una dimensión que es el carácter cultural, que no siente algo positivo, pero seguramente es algo que hoy día vivimos todos, porque lo que pasa en cualquier otro país del mundo tiene efecto también en nuestra realidad, estemos donde estemos. Tengamos conciencia o no de ello, pero así es. Migraciones, otros fenómenos, muy importantes, especialmente en Europa, estamos viviendo con fuerza, migraciones, siempre se han dado migraciones en la historia de la humanidad, pero en este momento, estas migraciones además asumen flujos que no eran tradicionales, quizás en un tiempo no habremos flujos, migraciones que tampoco son muy comunes en este momento, pero es un fenómeno que seguramente está modificando con todos los impactos, la característica, con la consecuencia de la inclusión cultural y social que ello implica. Globalización de idiomas, globalización de religión y culturas, asimetrías, pero en todo este discurso de globalizaciones, o sea, de factores que ataquen a todo el mundo, también hay fuertes asimetrías, fuertes desigualdades. Pensando, por ejemplo, en aquellos países o en aquella realidad donde se puede contribuir a la toma de decisiones dentro de la globalización y aquellas realidades donde no es posible tomar decisiones o ser parte de la toma de decisiones simplemente porque hay un fenómeno de exclusión, pensando en la red digital, por ejemplo. Y después, claro, asimetría del tipo económico, asimetría, asignifica que algunos países siguen viviendo de recursos, de la exploración de recursos naturales y otros países, en cambio, están agregando valor a esos mismos recursos naturales. Es un fenómeno que estamos viviendo. Nueva tecnología, publicidad, el hecho ya de no tener una relación estrecha con el lugar en el cual uno se encuentra para poder hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este momento, pero podemos continuar a trabajar con nuestra universidad que se encuentra a 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia sin mayores problemas, y la conectividad. Son dos aspectos que caracterizan nuestra época en este momento. Podemos estar conectados prácticamente de forma continua. Digo podemos porque, por lo que dije antes, seguramente hay muchas realidades que son la mayoría en el mundo que no nos han inventado elementos. Algunas tendencias significativas que tienen que ver con la tecnología, pero no solo, pero podemos llevar con la tecnología más amplia. El conocimiento se descentraliza, pero no hay un centro de conocimiento. Y este es un aspecto que también las universidades, que tradicionalmente han sido el actor principal en la generación de conocimiento avanzada, de conocimiento importante, hoy día se encuentran a tener que enfrentar una realidad donde el conocimiento no está ubicado solo en las universidades, no está ubicado solo en los centros de investigación. El conocimiento está en la red, por ejemplo, el conocimiento es accesible y para muchas personas, cuando antes no lo vean. La creación de conocimiento es un proceso que no pasa solo con instituciones formales y educativas. La tecnología afecta a la forma de trabajar, bueno, es obvio, es algo que vivimos todos, es más o menos, pero seguro es así. Desaparece la frontera entre el online y el offline, ya estas dos realidades no son dos realidades separadas, son realidades que se condicionan mutuamente. Los retornos de aprendizaje ya son diferentes como están ligados al espacio físico. Bueno, evidentemente seguimos aprendiendo, venimos a la universidad, entramos a los salones de clase, vamos a la biblioteca, trabajamos con nuestros compañeros, por lo tanto si hay una dimensión física, sin duda, pero los ambientes, los entornos de emprendizaje ya no están solamente ahí, están en la red, están en la posibilidad de conexión con otros, está en la posibilidad de acceder a conocimiento, a información del conocimiento que está presente en otra parte que tenemos aquí, pero al cuarto de acceder sin mayores dificultades. Al final de cuentas, el conocimiento está en la que se empieza a llamar ahora, y eso permite acceder a él sin límite casi, sin límite de tiempo y de espacio, los límites quizá los mismos son otros. ¿Cuál es lo que pasa en la educación? ¿Cuál es lo que pasa en la educación? Se pensaba que la educación estaba finalizada a un propósito, un destino, a quien empezaba a estudiar durante su vida, y ese destino estaba marcado desde el comienzo con bastante claridad, porque esa profesión, por ejemplo, a la cual se quería llegar, se apuntaba, era una profesión que tenía características muy estables en esa sociedad, hoy ya no encontramos que los destinos y las identidades a la cual la educación contribuye a formar, son fluidas, se modifican, son diferentes. Yo no estaba formando pensando en un determinado desempeño profesional, y cuando llegamos a esa realidad que nosotros somos profesionales, nuestro desempeño es completamente diferente, lo que hemos ido aprendiendo es diferente de lo que pensamos que íbamos a aprender. La cultura escolar es una cultura heterogénea hoy, no es más una cultura homogénea, eso tiene que ver con algunos de los fenómenos que hemos visto antes, la migración, la globalización. El periodo educativo ya no está ligado a los primeros años de vida, o cuando me refiero a los primeros años de vida, me refiero a los primeros 20, 25, 30 años, como era al máximo en el siglo, o comienzo del siglo pasado, ahora el periodo educativo es a lo largo de toda la vida. Y eso implica que el aprender se da en situaciones, en condiciones de formalidad, por lo tanto en instituciones como son la universidad, pero también se da en contextos que son informales. las escuelas, los docentes, en la sociedad están en redes, en redes que están interconectas, ya no son entidades separadas, que vivan a la edad propia, que tienen reglas que son propias, que en total tienen salida, que están muy claramente definidas. Me encontraron una situación de mucho mayor interrelación entre escuela, docente y post-cuelto estudiante. Y este punto es absolutamente importante, por un lado es una suerte de deseo que se tiene, porque no en toda parte se está realizando, pero es absolutamente relevante en la perspectiva de la sociedad en la que estamos viviendo, que el rol principal del proceso educativo corresponde al individuo mismo. El papel central lo tiene la persona, y no la institución, o el Estado, o algún otro organismo. Aquí decimos que un cambio significativo sería que este liderazgo fuera ejercicio por la persona. ¿Liderazgo en qué? En el proceso formativo, en el proceso educativo del individuo. ¿Qué pasa con las universidades? Los universidades necesariamente tienen que lidiar con la complejidad de demandas sociales con las cuales tienen que interactuar. Demandas sociales que antes no tenían. Estaba muy claro para qué y quién estaban formando. Ahora no está tan claro quién y cómo hay que formarlo. hasta alcanzar las dificultades que hay para definir los nuevos currículos, por ejemplo. Para definir los perfiles, los perfiles profesionales a los cuales la universidad tiene que apuntar con los nuevos currículos. La necesidad de atender a poblaciones que tradicionalmente no se consideraban. En la universidad formaban solo a élites. No tenían este problema. Ahora, la población a la cual se hace referencia seguramente mucho más amplia en la formación inicial, pero además hay que seguir atendiendo, hay que seguir trabajando con adultos que se quieren actualizar, que tienen nueva demanda, necesitan nuevas competencias. Eso tiene impacto tanto en lo organizacional como en lo curricular. Algo sobre lo curricular lo veremos después. Además, tenemos que interactuar con otros actores. Actores que en otro momento, en área, que en otro momento eran proyectivas solo de las universidades, las de pensar en las empresas, por ejemplo, que están entrando o han entrado ya con universidades corporativas, sustituyendo la formación universitaria tradicional con una formación adopter generada por las mismas empresas. Y necesita, como institución, ser muy activa en el análisis de los cambios de la sociedad y del mundo laboral. Porque el riesgo es que estos cambios avasen con la universidad. En general, con el sistema educativo. Hay algunos teóricos, aunque no estoy completamente de acuerdo con eso, que piensan en una sociedad donde se va perdiendo el rol que la institución educativa tiene. Entonces, partiendo de las universidades, el trabajo que mueve su control, hay alguna palabra clara en la cual vamos a desarrollar los resultados que hemos tenido y los conceptos que eso significa. Esas son las palabras. Bueno, el primer concepto es The Life on Learning. Aprendizaje permanente, aprendizaje logrado de la vida. Este es un concepto hoy día, yo diría, universalmente reconocido. Es suficiente mirar que hay diferentes organismos. No es solo la Unión Europea con estos proyectos, con estos programas que están tratando de imponer y también algo que nace en Europa y que es un ambiente nuestro. Es algo que he reconocido y desarrollado por la Organización Internacional Internacional que es el medio económico, como la OECD, pero también por UNESCO, o sea, el mismo internacional que tiene su foco en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo de la educación. Son definiciones, foco un poco diferente uno del otro, pero sustancialmente todos apuntan a una mayor complejidad de lo que es el concepto de aprendizaje, en lo que todos se focalizan en el concepto de aprendizaje y no en el concepto de formación o de educación. Tienen y conocen elementos como la centralidad de la persona, en este caso, como un alumno, la necesidad que la persona tiene, y después cada una se desarrolla con aproximación, enfoques un poco diferentes. Entonces se dan cuenta de mucha complejidad de cada una de estas definiciones. Light on Learning, tratando de sintetizar también y seguramente muchas de las riquezas que están presentes en las tres definiciones, implica la existencia de un sistema integral e integrado, en la perspectiva social que están diciendo, que involucra todos los niveles formativos del sistema escolar y del sistema de formación profesional y de la educación superior, universitaria y no universitaria. O sea, para hablar de Light on Learning, disculpen, va a ser aquí, pero no ya. Para hablar de Light on Learning, tenemos que pensar en el aprendimiento desde los primeros años de vida a lo largo de toda la vida. y eso en una sociedad que lo quiere promover implica la existencia de un sistema integrado e integrado entre todos los niveles formativos y articulación entre ellos. Entonces, la palabra clave es aprendizaje. Aprendizaje, que es algo esencial para todo este code. Cuando esta palabra es fea, angustiaco, no creo que la usaron nuevo. Entendemos que este code es todo aquello que tiene interés, que tiene algún grado de interés en ese aprendizaje. Empezando por la persona misma. El aprendizaje debe ser esencial para aquello que tiene interés en eso. Tiene que tener un valor para ello. Aprendizaje es algo más que educación. Hay que reconocer una diversidad de objetivos de aprendizaje, pensando en los diferentes actores involucrados. Para la persona, lo que está aprendiendo tiene un determinado valor, responde a un determinado objetivo, que puede ser de desarrollo personal, que puede ser de búsqueda de empleo. Para el empleador, ese aprendizaje responde a otros objetivos, que seguramente va a satisfacer necesidades que tiene su empresa de obtener esa competencia para su empresa. Y así sucesivamente. Por lo tanto, no existe un solo objetivo de aprendizaje que vale para todo. Y eso se lo reconoce a la universidad ya en un paso muy importante. No es solo objetivo que podemos tener como universidad para que se dé ese aprendizaje que deberíamos considerar. El aprendizaje a lo largo de la vida y es holístico. Tanto es un proceso complejo, no es un homoceptual, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la realidad, la cotidianidad, con lo formal y lo informal. El aprendizaje es algo útil a la economía y a las estructuras sociales, sin duda. Los ambientes de aprendizaje están en toda parte. Por lo tanto, no están solo dentro de la sala, no están solo dentro de la escuela, no están solo dentro del ministerio, pero están en el mundo del trabajo, están en la actividad que la persona desarrolla durante su tiempo libre. El aprendizaje, además, dice la relación, lo decíamos antes, con la centralidad del individuo, la importancia del individuo que aprende, y con el desarrollo, y con la coproducción del léser. Coproducción porque no es solo un individuo, es una interacción social que también contribuye a definir lo que nosotros somos. Finalmente, la evaluación y la validación del aprendizaje es fundamental para promover otros y mejores aprendizajes. y también aquí hay otro desafío para las situaciones universitarias. Ya he hablado varias veces de situación informal, informal y no formal. Bueno, aquí hay dos definiciones que se refieren a lo informal y a lo no formal. El aprendizaje informal es el que no está organizado, no está estructurado, es el resultado de las actividades cotidianas que se realizan en el trabajo, con las actividades familiares, etc., en la diversión. Es no intencional desde la perspectiva de quien aprende, o sea, aprendemos sin tener la intencionalidad de aprender, y claramente casi nunca conlleva una certificación de ese aprendizaje, un aprendizaje informal. El aprendizaje no formal pertenece, o sea, se produce en esas situaciones donde los objetivos de la actividad que se está desarrollando no son directamente los del aprendizaje, pero tiene una componente de aprendizaje importante incorporada. En este caso podría ser intencional desde el punto de vista de quien aprende, pero eso tampoco normalmente lleva una certificación. No sé, lo que se puede aprender en actividades de voluntariado, por ejemplo, que estamos haciendo voluntariado, por tanto los objetivos de esas actividades son otras, pero para poder hacerlo hay una componente de aprendizaje, nosotros aprendemos mientras estamos haciendo, ¿no? Y si estamos interesados, tenemos intereses en esas actividades, también tenemos intencionalidad de aprender para poder hacerlo mejor. El concepto de competencias, que viene ahora inmediatamente, implica no solo conocer conocimiento y habilidades, tiene una dimensión que es cognitiva, que tiene que ver con el saber. Yo sé, tal cosa, la he elaborado en un dominio sobre esos elementos, esos aspectos, una dimensión que es funcional, se acercó a hacer con ello, un contexto que puede ser lo mismo que lo han presentado, pero también en nuevas situaciones. una dimensión que es personal, la dimensión personal de saber, cómo verse, expresiones, un contexto distinto, es una dimensión negativa. Todo esto, pero una competencia, sea la que sea, por qué sector, por qué nivel, tiene que darse en un contexto específico. Podemos hablar de una competencia abstracta, una competencia que está ubicada en un contexto particular, un definido. Y aquí hay algunas competencias que son claves, hoy en día, piensa genéricas, queremos llamarlo así, y que son competencias que cualquier ciudadano, cualquier país, debería poder desarrollar, debería poder alcanzar. desde la comunicación en el idioma, en la lengua madre, a la comunicación en otros idiomas, en efecto, también es consecuencia de la globalización, competencias en matemática, en ciencia y en tecnología, competencias digitales, no tener competencias digitales, no tener competencias digitales, significa quedar afuera, probablemente significa quedar afuera de la posibilidad de tener una influencia, de incidir en las decisiones, decisiones a nuestro nivel, como a nuestros niveles pasados. Aprender, aprender, también esta competencia, debería ser probablemente uno de los elementos centrales de mi perspectiva en los currículos, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa, imprenditorialidad, conciencia cultural y capacidad de crecimiento. Bueno, quizás, me preguntase en la universidad de cuánto y qué peso tiene esta competencia, sí que lo tiene, ¿no?, en nuestro currículo. Ahora, respecto de este modelo, es el modelo curricular basado en competencia, hay algunos argumentos a favor. La dependencia mundial de la Unión Europea, discurso de expansión, de adopción, pero tiene el respaldo del organismo de agencias internacionales, y, además, algunas iniciativas locales, también un bravo dos, pero, seguramente, hay mucho más en el latinoamericano, donde el concepto de competencia, también en la educación superior, está imponiendo. Responde a demandas sociales y perspectivas de futuro. No hay que olvidar que, desde el mundo del trabajo, desde el mundo laboral, que el concepto de competencia ha llegado al mundo de la educación. Mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos formativos, en el sentido de una mayor permanencia, una mejor permanencia de los estudiantes dentro de los currícula, dentro del sublimarario formativo, se maximizan los esfuerzos institucionales, pueden haber disminución de los procesos. Además, de esta forma, es posible aplicar y certificar competencias. Hoy día, una demanda muy importante. Transparencia de los certificados, permite comparar certificados y desempeños demandados, en los servicios de la fe pública, que aporta la transparencia de los procesos de habilitación y certificación. Y finalmente, tiene otro efecto que permite, por lo menos en Europa, esto es muy importante, permite la movilidad y mejora la empleabilidad. La movilidad de los estudiantes, la movilidad de los profesionales, que se pueden demostrar su competencia certificada, tienen la posibilidad de ejercer en otros lugares, que no solo aquellos donde las han vendido, donde las han desarrollado. Y por ahí, la ampliabilidad. Por aquí hay algunos, 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 lo voy a poner aquí, todo de una vez, algunos elementos, digamos, de duda, por respecto a este modelo, también lo hemos escuchado nosotros, durante estos dos años que han surgido, contamos de acuerdo con ellos, que es importante, pero es importante mostrarlo, que sobre esto todavía hay un debate, es algo que se está enamorando todavía, ¿no? Por ejemplo, la idea de que, este modelo, como es un modelo que nace, que no es, no nace, no nace en lo local, no es autóctono, sino que viene desde afuera, pero es un modelo hegemónico, ¿no? Y otro, otro sistema curricular, desaparece, ¿no? Es una de las sospechas que hay, o el carácter ideológico, de esto, ¿no? O sea, que oculta la posición social del curriculum, que responde al grupo de interés, pero, en realidad, son todos discursos que hay que relativizar, que relativizar lo que contesta, la sensación de que el curriculum, históricamente siempre ha sido socialmente definido, nunca ha sido neutro, ¿no? Por lo tanto, siempre existía un currículo, un currículo que respondía a intereses de alguien, ¿no? Cursos sobre el curriculum oculto, el curriculum nulo, ¿no? Que son el interés que conocen estas cosas. Por lo tanto, son todos discursos que hay que relativizar, y en la medida que es posible hacer, ser actores en el desarrollo de estas instancias, por ejemplo, del curriculum basado en competencia, es posible también adaptarlo, adecuarlo a la realidad y a la necesidad específica. Bueno, al final, la ambigüedad, si hay un carácter hegemónico en esto, o en la fuente de democratización, que son dos polos, en el debate sobre la adopción del curriculum basado en competencia, o si se trata de un reduccionismo formativo o una adaptación de oportunidades. El curso de reduccionismo formativo quizás representa un poco la resistencia que tiene desde las universidades, y también en Europa, se ha dado y todavía lo tenemos, de no perder ninguna materia, nada de lo que se estaba enseñando antes, frente a un curriculum que ahora tiene menos años para llevar una certificación, todo lo que antes se enseñaba en 5 años había que enseñar en 3 años, para no caer en este reduccionismo formativo, pero en realidad un concepto un poco distinto. cuáles son los perfiles, cuáles son las competencias que hay que alcanzar en ese periodo, y cuáles son las otras que en una lógica de Life on Learning se tiene que seguir desarrollando a lo largo de toda la vida. Es un cambio radical para las universidades. La universidad pensaba antes que estaba formando un profesional que saliendo de la universidad estaba en condiciones de enseñarse toda su vida, a lo sumo podía volver un par de veces a actualizarse, pero eso no era tan relevante cuanto a la formación inicial, y hoy día eso no responde más a la realidad que estaba viviendo. El profesional S sale de la universidad y se encuentra en una realidad en la cual tiene competencia y le permite empezar y seguir aprendiendo y demanda rápidamente de otras instancias formativas que la misma universidad le puede otorgar, siempre que sepa organizarse de esta forma. Pero esas son las existencias que hay, que tenemos también nosotros. Argumento a favor del modelo para la adopción. La capacidad funcional en la meta de formación, o sea, es más, si bien estructurado este modelo permite tener con mayor prioridad que son las metas formativas y hacerlo bien, este actor después de estar hablando antes, de la educación continua, que quizás tradicionalmente la universidad no es considerada exclusivamente como una fuente de negocios que genera recursos para la universidad, pero casi nunca considerada como core business de la universidad. Porque está separada, la docencia, la didáctica, la diágnita de la universidad, el entregrado, el postgrado, y eso son importantes. La educación continua es ese plus que nos entrega un poco de recursos. En cambio, la intervención de educación continua se transforma en una plataforma de oportunidades para la población graduada y para profesional. Un aumento de la movilidad, determinación y recepción de las necesidades y demandas formativas. Aquí hay otro desafío. No es solo una universidad que está en condiciones de definir cuáles son las características, los perfiles, la necesidad de formativa. Tienen que interactuar con otros. Tienen que interactuar con estos técnicos que están afuera de la universidad, que tienen interés en ese producto y que la necesidad va a generar. Un mentoramiento de la empleabilidad, una creación de oportunidades, que me parece muy relevante. Después de las demandas sociales de formación, por lo tanto, no solo las demandas del mundo laboral, del mundo productivo, que es más en general de la sociedad. Mejora la eficiencia y la eficacia de los procesos formativos. Hay una transparencia en las certificaciones. Si los modelos de formación competencia pertenecen, por ejemplo, con el tema de los créditos también, a un sistema más amplio, es posible, no sé, algún otro ejemplo. Porque son unos de los ministerios que saben que para reconocer un curso que un estudiante ha hecho en otra universidad, lo que tradicionalmente se ha hecho, ha sido tomado el programa de ese curso de la otra universidad y tratar de analizar si los contenidos de ese programa corresponden a los contenidos del curso por el cual se quiere validar. Y eso es sujeto evidentemente a altos niveles de subjetividad, de arbitrariedad, dependiendo de quién está evaluando ese programa. En cambio, si nosotros tenemos un sistema basado en competencias y en crédito, existe una mayor transparencia de esa certificación. Tenemos una descripción de lo que, de cuál es la competencia que esa persona puede poner en campo con ese certificado específico. Y bueno, además hay un servicio al arte público, que está garantizando que lo que estamos produciendo, entre comillas, tiene un valor, y es demostrarle ese valor. Esto es un instituto del UNESCO sobre educación de adultos, con sede en Hamburgo. Y aquí tenemos tres actores o tres polos que dan un poco cuenta de la situación y lo que implicaría en sistemas que responden al estado del aire por lejos. Por un lado está la persona, un modo quizá más importante, el que aprende. Por otro lado tenemos las organizaciones, en un sentido amplio, desde la organización del mundo del trabajo, como de la comunidad, como de las universidades. Las organizaciones están involucradas en este triángulo. Y por otro lado tenemos un sistema de aprendizaje. Y esto, claro, es algo que le corresponde, en el UF se refiere a sistemas nacionales, de marcos nacionales de calificaciones. Es decir, esto le corresponde, por lo tanto, a los estados, o a los organismos subnacionales cuando existen. Nosotros tenemos, lo veremos después, un European Qualification Framework. Pero los estados, por tanto, los organismos que lo origen, deberían trabajar en la dirección, en la definición, en conjunto con los otros actores de estos sistemas, respecto a los estándares académicos y profesionales. Ahora, en la lógica del iPhone Learning, como hemos visto, los aprendizajes se producen en diferentes contextos. Y no son suficientes las certificaciones formales, aquellas que dan cuenta de lo que uno sabe. Lo que uno sabe, sabe hacer, puede hacer en diferentes contextos. Son también los aprendizajes que se han producido de forma informal o no formal. Entonces, este aprendizaje hay que reconocerlo, hay que validarlo, ¿no? Y entre las... Realmente, entre la persona y el sistema de aprendizaje, tiene que haber una validación del tipo sumativo. O sea, hay que certificar. Esa persona sale a hacer esa cosa. Entre la persona y la institución, en los organismos, no solo de las universidades, pero también en el lugar de trabajo, como también en la empresa, tendría que haber una validación, un reconocimiento de este aprendizaje previo que es el físico formativo. Eso quiere decir que se aprende también en el lugar de trabajo. Y claro, un aprendizaje en un sentido de definición genérica entre la demanda del sistema, por tanto, la definición de los perfiles, por lo que sea amplio, y la organización en el fijo de reconocimiento de aprendizaje previo que se da entre todos los autores. Es un sistema complejo, es un punto de vista diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuáles son las implicaciones de este reconocimiento de aprendizaje previo? Hay una necesidad, y aquí en la universidad no es el actor principal, sino que son los gobiernos, los estados, los organismos sobrenacionales, de intervención a nivel de políticas activas, por parte de instituciones diputadas, gobernar los sistemas educativos y formativos nacionales y supranacionales. Por tanto, esta es una demanda hacia los estados. Intervención en el ámbito normativo para la definición de marcos reguladores que permitan la adopción de modelos de acción compartidos, pero garantizando a los actuales grandes niveles de libertad. Para poder ser rectos necesitamos de normativas también. Necesitamos este marco de calificación, este marco de perfiles, sistema de análisis y definición de los perfiles profesionales basado sobre el concepto de competencia a nivel nacional, pero también a nivel subnacional, como el cuerpo. Necesitamos este sistema. Sin esto, va a ser muy difícil que podamos tener todos los aspectos positivos de lo que estamos hablando antes. Y claro que esto nos lleva a… A pesar de que hay que interactuar con otros actores, con otros interlocutores, no son solo las universidades que pueden enfrentar este tema. Los resultados de aprendizaje, es un aspecto más técnico, son importantes en el momento en que se quieren certificar las competencias, en que se quieren certificar los niveles en los cuales la competencia ha sido alcanzada por la persona. Por lo tanto, son declaraciones que hay que hacer, descripciones en diferentes sectores, en diferentes profesiones, etc. de lo que una persona sabe, comprende, está en condición de hacer al término del proceso de aprendizaje. Que definir en términos de conocimiento, habilidades y competencias. Esta es la definición europea. Los resultados de aprendizaje, pero obviamente niveles, están definidos progresivamente. Si nosotros miramos todos los niveles, veíamos que hay conocimientos, habilidades y competencias que se van haciendo siempre más complejas pasando de un nivel a otro. Antes de ver los niveles, este es, rápidamente, el cuadro europeo, el marco europeo de calificaciones, traduce no solo los grados académicos, sino que también otro tipo de calificación o de certificación, traducen certificaciones diferentes. En una jerarquía, permite, eso ha sido un resultado, que cada país europeo pudiera a la vez definir su propio marco de calificación específico. Y cuáles son los propósitos principales que tiene para nosotros, promover la movilidad de los ciudadanos entre los diferentes países, y facilitar los procesos de electrodomésticos. Todos estos sistemas, ayudan al desarrollo del electrodoméstico. Los descriptores de niveles que están dentro del punto cuadro de calificación, responden a la indicación de cuál es el aprendizaje apropiado del artículo a un determinado nivel. Escribiendo la característica y el contexto del humanizaje esperado para ese nivel. Teniendo esto, teniéndolo claro, entre los descriptores de niveles, es posible desarrollar modos sanitarios, y serán créditos en un nivel ampliado. ¿Cuáles son los elementos que componen un escritor de nivel? El conocimiento, lo que decía antes, desde lo más básico, lo más avanzado, las habilidades, desde la más simple, la más elementaria, a las más especializadas, y la competencia desde el funcionamiento bajo la directa supervisión en un contexto muy estructurado, hasta la máxima autonomía para tomar decisiones y desarrollar actividades. Estos son los niveles. Como pueden ver, estos ocho niveles van desde casi el analfabetismo hasta el máximo grado académico que se puede dar que es el doctorado. Pero los últimos, del cuarto, hasta el octavo, hasta el octavo, en realidad, son niveles que también se producen para la formación profesional, no solo para el mundo de la universidad. Por lo tanto, en el mapa de la certificación europea tenemos los descriptores de niveles, no solo para la formación que termina con una universidad, sino también para la formación que está fuera de la universidad. Bueno, aquí hay otro concepto importante, que son los créditos. Bueno, aquí hay ejemplos sobre los créditos europeos. ¿Por qué son importantes los créditos? Porque es una forma para transferir la centralidad de la acción educativa, formativa, desde quien enseña, desde la institución que enseña, a la persona que aprende. que los créditos se deberían medir en términos de cantidad de trabajo que aprende, tienen que implementar, tienen que utilizar para un determinado, para lograr superar un módulo, una asignatura, o para un determinado nivel de competencias. Entonces, se pasa de la distribución al individuo que aprende. Con los créditos se trata de medir el tiempo y el trabajo que esta persona tiene que hacer para aprender. En Europa se ha llegado a una convención, a otros países que la tienen diferente, de 60 créditos que miden la carga de trabajo de los estudiantes de tiempo pleno durante un año de año. O sea, las universidades europeas en este momento, 60 créditos en la medida de un año de trabajo para los estudiantes de tiempo pleno. ¿Qué significa 60? ¿Qué significa un crédito en términos de trabajo? Bueno, aquí hay rango. También en Europa los créditos no son números absolutos. Hay unos rangos dentro de los cuales se mueven. La carga de trabajo de los estudiantes de tiempo pleno en Europa alcanza en el nivel de los casos entre la 46 y la 46 años por año. Y un crédito varía entre 24 y 28 horas de trabajo. 24 y 28 horas, para tener una asignatura que vale 5 créditos, significa multiplicar por 5, esa cantidad de horas de trabajo, y esa cantidad de horas de trabajo involucra no solo las horas de clase, no solo las horas de trabajo, escuchando, haciendo algunas actividades, sino también las actividades que pueden ser, de alguna forma, dirigidas de todas formas, como pueden ser talleres o laboratorios, actividades de naturaleza, como aquella que hace el estudiante por sí solo, o junto con otros estudiantes. Entonces, en esa cantidad de horas hay que incluir todos. Y generalmente, la cantidad de horas en presencia, con el docente, no son la mayoría de las horas del trabajo que desarrolla el estudiante. Los créditos pueden ser obtenidos solo a la realización del trabajo requerido, hasta que no se termine el trabajo no es posible, obtenerle su crédito, y después de una propiedad de evaluación. No es, no significa que haya menos, sea menos riguroso el proceso también de evaluación de los aprendizajes, pues ya puede ser más riguroso que en otras situaciones. Bueno, he retomado el concepto del iPhone learning, por lo tanto, implica un cambio de perspectiva. Es de una redefinición de la política formativa, pasando del punto de vista de la institución al punto de vista de una persona que tiene un interés en el producto que es la institución de lo llamado stakeholders. ¿Cuáles son los stakeholders para nosotros, en un proyecto de trabajo relevantes? Seguramente el primero sigue siendo el individuo, porque si no, no olvidamos de él. Es algo que no tiene, no tiene valor. En cambio, todo proceso formativo, una logia del iPhone learning, parte del individuo que tiene interés en aprender algo. Después está la empresa con la necesidad que tienen de poder competir en un mercado que es siempre más globalizado, siempre más competitivo. y, en general, la sociedad, por tanto, el organismo, las entidades que organizan a la sociedad, que tienen el propósito de garantizar cohesión social y mejor calidad de vida a los ciudadanos. En el desarrollo del proyecto, se acuerda al comienzo mostrar un esquema donde estaba un paquete de trabajo que deseaba cuáles de ayudas. Creo que toda una institución que haga el iPhone learning también tiene que pensar en cómo garantizar la calidad de lo que está haciendo y tener un seguimiento, un monitoreo de lo que está haciendo para poder mejorar. ¡Gracias!